¡Suscríbete! Utilízalo como tu instrumento, ábranos a través de él, Espíritu de amor, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu de Dios a unir a nuestro hermano, ven Espíritu de Dios a bendecirlo en esta mañana, ven Espíritu Santo a tomar posesión de él, ven Espíritu de amor, ven, ven fuego divino. Te alabamos por nuestro hermano hoy, te alabamos por su servicio, te alabamos por todo lo que aporta a esta amada renovación carismática, te alabamos por su esfuerzo, por su lucha, por su sacrificio, Señor. Te alabamos por su entrega generosa en este servicio, bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Ricardo. Gracias por su esposa. Gracias, amado Señor. Gracias por su esposa. Te alabamos, Señor, porque aunque sabemos que no está aquí hoy físicamente, lo acompaña desde donde se encuentre. Gracias, Señor. Gracias por nuestro hermano. Gracias por lo que quiere, por lo que piensa, por lo que espera. Gracias, amado Espíritu de Dios. Gracias por él. Gracias por un giro en esta mañana. Gracias por hablarnos a través de él. Gracias, Espíritu de amor. Por lo que harás en él y a través de él y a través de él en todos nosotros. Gracias, Espíritu de amor. Gracias, Espíritu de amor. Gracias. Gracias, Espíritu de amor. 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 inunda su vida, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en justicia, ahora y siempre, con los siglos de justicia. Amén. Amén. Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Un aviso cortito, a través de Facebook o Instagram, hay un premio sorpresa, bueno, se lo va a dar después de almuerzo ese premio. Es el premio mayor, el premio gordo, ¿ya? Para quienes puedan subir una foto y etiquetarla en la RCC, ¿cierto? La cuenta de Instagram o Facebook. Quienes no sepan la cuenta, en Instagram es RCC Chile Oficial. Y en Facebook, Renovación Católica Carismática Chile. Quienes pueden etiquetar una foto, entonces, después de almuerzo, podremos premiar. Muy bien, ahora nos disponemos para compartir aquello que Cristo hoy también desea manifestar a nuestro corazón. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Gracias, señor. Buenos días. Buenos días. Yo sé que hay algunos hermanos que hemos pasado una noche difícil en una de las casas de retiro. Anofusche fue una noche muy difícil en un lugar. Obviamente sabemos que no hay intencionalidad, pero como su servidor me hago cargo de eso también y nuevamente pido las disculpas del caso. Esperamos hoy día solucionar todo. Pero les pido también al Señor, y anoche oraba al Señor cuando regresamos de Valparaíso, como es sobre las 4 de la mañana. Le pedí al Señor que las restaurara y los restaurara por lo menos en sueño. Que les quite por favor el cansancio y el malestar emocional sobre todo. Bien, para partir vamos con unos videos que quiero compartir con ustedes durante este ratito. Ya vamos un poquito tarde, voy a tratar de ir rápido porque no queremos atrasar el programa. Entonces, pero quiero compartir con ustedes algunas de las cápsulas que hubieron durante este 2022 en la celebración jubilar de esta renovación carismática. Dele maestro ahí. Hace más de 20 años que participo de la renovación carismática y a pesar de ser una persona siempre involucrada en la iglesia, pero a través de la renovación carismática conocí lo que es tener a Dios como mi Señor, mi Salvador y quien es todo para mí. Ese Dios omnipotente que yo voy a alejarnos, lo encontré aquí en mi corazón. La renovación para mí es mi segunda casa, mi segunda edad donde yo aprendí a crecer, a vivir y a desarrollarme como persona y como cristiano católico. Es una corriente de gracia, es algo que me renueva, que me entusiasma, que me motiva a seguir al Señor y que me permite también cada semana encontrarme con los hermanos, vivir una fe comunitaria en un mundo tan individualista. La fe, la razón carismática, que también te ayuda a eso, a vivir la fe y a compartirla con otros para poder evangelizar este mundo, en los ambientes que nos movemos. Así que feliz ser parte de esta renovación y motivar a integrarse, a participar y a buscar una comunidad. La pandemia quizás alejó, pero también nos invita a volver a acercarnos y a volver a entusiasmarnos con este Espíritu Santo que siempre viene, que viene a renovarnos, que viene a transformarnos. La renovación carismática ha sido un lugar donde he encontrado al Señor. Si bien antes también le cantaba al Señor, pero aquí le encontré sentido a esas canciones. Y aquí también el fuego del Espíritu Santo me ha llenado y me ha dado un segundo aire. ¿Qué es para mí la renovación? La renovación es comenzar a encontrarle sentido a la vida. Porque si bien yo llegué en un momento bueno de mi vida, no le encontraba sentido ni chiste a nada. Y en la renovación comencé a alzar los brazos, a ser agradecida, a dar testimonio de mi fe desde niña y que no le había encontrado el valor que eso tenía. Entonces la renovación es eso, ser un hijo de Dios agradecido, confiado en el amor de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Y eso es encaminar de harto tiempo ya en la tarea del servicio. Hermano ya de México, pero actualmente residiendo aquí en Chile, porque me he enamorado enormemente de la renovación. Es un lugar donde encontramos la fe, la reforzamos. Somos creyentes, pero en la renovación incrementamos nuestra fe al mil por ciento. Entonces por eso no se pueden perder esta invitación que les estamos haciendo para enero del 2023 en Lobasque, en Valparaíso. Ahí los esperamos para festejar el 50 aniversario de la renovación. Muchas gracias. Hace más de 20 años que participo de la renovación Carismay. Bien, no sé si de acuerdo yo, hay muchas cápsulas de que pasamos grabando durante este año en todos los encuentros, en los retiros. Tuvimos muchos, muchos encuentros. Me imagino que más de alguno de ustedes participó en varios. Yo vi ahí repetidas algunas caras con la gracia del Señor participando en tanto retiro que este año tuvimos. Y otra cosa que tuvimos dentro de este año de celebración fue el himno. ¿Se acuerdan? ¿Se lo aprendieron o no? En todas estas reuniones que teníamos por Zoom en el último tiempo, ¿se acuerdan que yo les decía? Aprendas el himno porque lo tenemos que cantar, ¿no? Yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a tratar. Ayer se les entregó la hojita del himno. El himno también está... No sé si tenemos como posibilidad de proyectarlo, si no, no importa. Pero está en sus hojitas para que podamos aprendernos mejor el himno este fin de semana. De la historia. Ya, pero primero vamos a aprovechar y enseñar el coro. Algo está. Algo está. Algo está. Dame la canción. Tú nos regalas una nueva fusión. Abre mis labios y te cantaré. Vengo a adorarte hoy, Padre. Y agradecerte. Tú nos regalas una nueva fusión. Tú nos regalas una nueva fusión. Abre mis labios y te cantaré. Vengo a adorarte hoy, Padre. Vengo a adorarte hoy, Padre. Y agradecerte. Y agradecerte. Por la renovación. A ver, ustedes. Tú nos regalas una nueva fusión. Abre mis labios. Abre mis labios y te cantaré. Vengo a adorarte hoy, Padre. Y agradecerte. Y agradecerte. A ver, ustedes. Tú nos regalas una nueva fusión. Tú nos regalas una nueva fusión.